Y en más información, la más reciente cumbre del Quinteto del Mar Caspio terminó con una declaración determinante para la seguridad regional, el rechazo a la presencia militar extranjera, una iniciativa que empujaron los gobiernos de Rusia e Irán. Veamos el reporte. Los países occidentales se han aprovechado de las controversias y conflictos existentes entre los países que comparten las costas del Mar Caspio para consolidar sus intereses y extender su influencia como consecuencia de la falta de acuerdo entre estos países sobre la repartición de las riquezas del mar. En medio de esa atmósfera de hostilidad, no era posible un acuerdo sobre bases comunes, más aún cuando los países occidentales habían seducido a Azerbaiyán y Turkmenistán con promesas de lograr ganancias rápidas como resultado de bloqueo a Irán y sanciones a Rusia. Pero los países que simpatizan con los países occidentales comenzaron a temer el traslado de los grupos armados de la región árabe hacia sus fronteras y a raíz de ello han sentido el impacto de la amenaza a la seguridad regional que se ve afectada por el impulso de Washington hacia Siria e Irak por un lado y hacia el Cáucaso por el otro. Rusia e Irán asumieron la responsabilidad de enfrentar estos peligros, comenzando con la consolidación de los lazos de cooperación entre ambas naciones en el campo de la energía y los suministros estratégicos. En ese sentido, se basan en dimensiones geopolíticas basadas en la protección de la seguridad regional contra la propagación de la influencia occidental y como consecuencia la expansión de la influencia de los grupos terroristas. Dentro de este marco, se observa que el acuerdo de cooperación entre los presidentes ruso e iraní en el campo de la política exterior protege la seguridad y la estabilidad regional. En el mismo orden de ideas, Rusia e Irán acordaron rechazar la influencia militar occidental en la región del Mar Caspio y eso es la piedra fundamental para resolver el resto de los problemas pendientes entre los países que comparten estas costas. La locomotora ruso-iraní arrastró tras de sí a los países que simpatizan con Occidente, los cuales obtuvieron más de lo que les corresponde naturalmente por derecho en la repartición de los recursos comunes, a cambio de renunciar al apoyo de la expansión de los intereses de los estados occidentales en el mar Caspio. Esta locomotora de dos cabezas tomó la iniciativa de solicitar la aprobación de un acuerdo basado en el consenso entre los cinco países, para así eliminar cualquier sentimiento de injusticia. Así, observamos que han renunciado voluntariamente a lo que podrían haber obtenido los unos de los otros, pero a cambio lograron obtener el liderazgo en la posibilidad de construir un modelo de cooperación entre países con conflicto de intereses sin que prevalezca una potencia sobre la otra o la subyuge.